No me digas que no puedes estar aquí Porque veo en tus ojos la realidad ¿Acaso no recuerdas los momentos junto a mí? ¿O es que acaso el tiempo ya pasó por ti? No, 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 no... Yo ya lo sé Yo ya no sé por quién estás Yo ya no sé, yo ya no sé si volverás Ahora que marchaste no pretendas regresar Ya nadie te espera, ya nadie te espera Nunca imaginaste que este día iba a llegar Desde que te fuiste, ya nada es igual Yo ya no sé, yo ya no sé por qué no estás Yo ya no sé, yo ya no sé si volverás Yo ya no sé, yo ya no sé por qué no estás Yo ya no sé, yo ya no sé si volverás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!